Chilpancingo, dos policías estatales fueron agredidos a balazos en el camino entre Chilapa y Huey y Cantenango, municipio de José Joaquín de Herrera, en hechos que investiga la Fiscalía General del Estado. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que vía 911 se recibió a las 2 y 49 horas el reporte de que se encontraban lesionados por arma de fuego dos elementos de la Policía del Estado en el crucero de San Jerónimo. Foto, cortesía SSP, los dos policías lesionados estaban asignados a la protección de una candidata a presidente municipal de José Joaquín de Herrera. Inmediatamente, personal de la policía estatal que se encuentra en Chilapa de Álvarez, se trasladó a dicho lugar y confirmó que los elementos policíacos habían sido lesionados por proyectil de arma de fuego por un grupo de aproximadamente 6 sujetos. Foto, cortesía SSP, los sujetos que después de agredir y despojar a los elementos policíacos de las armas que tenían bajo su cargo, huyeron con rumbo desconocido bordo de una camioneta Tacoma doble cabina. Al lugar de los hechos, acudió personal del Ministerio Público para iniciar con las diligencias correspondientes. Paralelamente se implementó un operativo conjunto para localizar y detener a los presuntos responsables. En esta nota, Guerrero ataque policías estatales baleados.